Para solicitar una suma o monto, debemos abrir nuestra billetera, deslizar la pantalla para ubicarnos en el apartado Recibir Dinero. Una vez allí, debemos ubicar la opción Compartir, situada en la parte inferior de la pantalla y presionar sobre ella. A continuación, se mostrarán todas las opciones disponibles para enviar nuestro address a otros usuarios y en nuestro caso debemos seleccionar la opción Solicitar una suma. Posteriormente, ingresaremos el monto que deseamos solicitar en Dash o en la moneda fiduciaria de nuestra preferencia según se requiera. Una vez estemos seguros de que el monto que hemos ingresado es el correcto, hacemos clic en la opción Solicitar, ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. Por último, la billetera nos mostrará el address o código QR ajustado a la información que hemos ingresado previamente y listo, así podemos solicitar una suma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!